¡Oyeme! Y mañana, atención a Arecibo, Finito va a estar en la Plaza Pública de Arecibo de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Va a estar jugando bingo con premio gratis. Tienen café, tienen crema, cremita para todo el mundo que vaya. Así que mañana, Finito, va a estar en la Plaza Pública de Arecibo de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Una actividad bien bonita, gratis para el pueblo. Bingo con premio, cremita, café, gratis, Finito. Vamos a estar allí desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, jugando y entreteniendo a la gente allí en la Plaza Pública de Arecibo, jugando bingo, bingo con premios con la gente linda de MMM. Mañana, Arecibo, pendiente. Y ahora ya yo estoy listo. Nos vamos con el cofre por 200 dólares. El cofre del dinero, gracias a la Casa de los Famosos. Yo tengo 200 dólares allá adentro. Tengo un número aquí. Joel, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está, papá? Bien, bien. Joel, 20 llaves. ¿Cuál es la llave que abre el cofre para que te lleve esos 200 dólares? ¿Qué número? El 7. El 7. Dale con la 7, mi amigo Joel. Venga para acá. Vamos, Joel. Viene. Vamos arriba. Vamos a ver. Yo tengo aquí el número. Y, y, y. No, no es la 7. Gracias Joel. El próximo participante. Venga para acá. Edith, venga para acá, mi amor. Edith, qué bueno que está con nosotros. Bendición. ¿Todo bien? Mira, mi amor, ¿cuál es el número para que abras el cofre? El 10. El 10. El 10. El 10. El 10. Vámonos con el 10. Vámonos con el 10. Vente, mi amor. Edith, vámonos con el 10. Yo te ayudo aquí. Vamos a ver por ahí el 10. ¿El 10? El 10. Y. El 10 no es, Edith. No. Gracias, mi amor. Próximo participante, Sandra. Ayúdame ahí a Edith. Sandra, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. ¿De dónde viene? Bayamón. ¿De Bayamón? ¿Cuál es el número? El 19. El 19. Vamos con la 19. 19. Buena suerte, Sandra. 200 dólares en juego la 19. Vamos a ver. Y. Entró ahí. Y. ¡Sí! Era la 19. Mirad aquí. La 19. 200 dólares. 200 dólares. Gracias, Sandra. No se lo cree. Ella no se lo cree todavía. Diversión para el juego. Felicidades, mi amor. Oye, Adolfo. Porque sí. ¿Qué pasó? Quiero. Quiero hacer una salvedad. Sí. Yo no estoy de acuerdo de esto. No estoy de acuerdo. Usted sabe que mañana, yo anuncié la llamada loca mañana por 5.000 pesos. Ok. Ese es un juego para mañana. 100 pesos en la llamada loca ahora es una barbaridad. ¿Cuánto? 100 pesos. No me dijiste recién 100 pesos. No, 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 no. Vamos a hacer una llamada loca hoy por 1.000 pesos. ¿Viene? Una llamada loca por 1.000 pesos. Atención. Si me contesta y me dice Puerto Rico gana, le doy 1.000 dólares. Todos los 787 y todos los 939 jugando. Hoy tienen que decirme Puerto Rico gana. Estamos preparados. Vámonos por ahí. Vámonos por ahí con la tablita. Vámonos. Vamos a ver. ¿Por 1.000 dólares? Por 1.000 dólares. Vamos a ver. Wow, 1.000 dólares por una llamada. Vamos a ver, buscálo. Vamos a ver. Pero mañana es por 5, ¿verdad? Mañana sí. Vamos a ver. Mañana es por 5.000, ¿verdad, Alex? Ahí están buscando los números de teléfono. A ver quién es el ganador o la ganadora. Viene, vamos arriba. Si contestan y dicen Puerto Rico gana, se llevaron esos 1.000 dólares, Alex. Se llevaron los 1.000 pesos. Tiene que decir Puerto Rico gana. Hoy tiene que decir Puerto Rico gana. Perfecto. Vamos allá. Rápido, viene. Vamos allá, Azudeli. Quiero enviarle un beso y un abrazo a Flora allá en Guayabota, en Yabucoa, que fui para allá hoy y me freyeron chicharrones con ñame. Flora, un besote de 92 años, Flora. Dios te bendiga. Y me dieron plátano y me dieron ñame. Los tengo ahí. Así que, Flora, un besote, mi amor. 92 años y jugué, dominó con ella. ¿Cómo? Y me ganaron. ¿Y no trajiste nada para acá? Sí, lo tengo ahí. Traje plátano y ñame. Usa. Traje un saco de ñame. Muy bien. En serio, lo tengo en el baúl. Gracias, Flora y toda la familia. 1.000 dólares. Atención. ¿Qué pasó? La llamada loca me tiene que decir Puerto Rico gana. Eso es lo único que me tiene que decir. Hoy no hay clave ni nada. La persona que está viendo ahora mismo el programa tiene que decir, si te está viendo me va a decir Puerto Rico gana. Yo le decía, oh, buenas noches. Soy Ale DJ y tiene la clave. Me va a decir Puerto Rico gana. Si me dice Puerto Rico gana, le damos los 1.000 pesos. Por una llamada. Adolfo, ¿qué pasó? Quiero aclarar que si mañana va los 5.000 dólares. Sí, sí, lo de 5.000 va normal. Esto fue por chaval yo que quise regalar mis pesos hoy. Sabemos que fue por chaval. Sí. Y a las 6 en punto, Alex va a dar la clave. Mañana. Estamos claro en eso. Es bien importante que sintonicen porque el otro día se hizo la llamada y una persona perdió 3.000 dólares. El animador nunca hace caso. Vamos ya. Vámonos por 1.000 pesos. Ok. Voy con el primero, con el 787. Solamente tienes que decir Puerto Rico gana. Más nada. Ahí va Alex, marcando. Alex, ¿están marcando 9-3-9 o 7-8-7 ahora? 7-8-7, se fue. Ok, ya está. Ahí va. Se escucha. Con el 7-8-7. Todos los 7-8-7 pendientes. Solamente tienes que decir Puerto Rico gana. Eso nada más. Se fue. Ok. El número que te dialó es no... No. Voy con el 9-3-9. Dale, 9-3-9 ahora, dale. Marca 9-3-9. 1,000 pesos, pero tiene que decir Puerto Rico gana. Para todos los 9-3-9 pendientes. Todos los 9-3-9. 1,000 dólares. Y mañana a las 6 de la tarde la clave por 5,000 dólares. Se fue el 9-3-9. Vamos a ver. ¡Oh! ¿Qué hacemos, Alex? ¿Tú quieres regalar eso? Dame otro número. Dame otro número. Rápido. ¿Qué quiero regalar esos 1,000 pesos? Viene. Otro número. Vamos. Dale. Dale. Atención a todos los 187 de Puerto Rico y los 9-3-9. Necesito un tape nuevo. ¿Un tape nuevo? Un tape nuevo. Necesito un tape nuevo. Lo puedo borrar acá. Adolfo. El animador me cambia las cosas. Yo también. Quiero un tape. Ok. Ahí está. Ok, un tape nuevo. Esa es producción para que ustedes vean en vivo. Ok. Ok. Vámonos. Un tape nuevo. Viene, vámonos. 187 y 9-3-9. 1,000 dólares. Todos los 787 y los 9-3-9 jugando. Vámonos. Alex se quiere, quiere regalar 1,000 dólares. Quiero regalar 1,000 pesos. ¿Y mañana la clave a qué hora es? ¿Por los 5,000 dólares? Mañana a las mismas 6 yo doy la clave. Perfecto. A las mismas 6. Vamos a ver. A ver si se llevan esos 1,000 dólares del día de hoy. Ahí está. Está mucho. Ave María. Señora o señor en su casa, lo único que me tiene que contestar es, Puerto Rico gana. Yo le voy a decir, hola, lety J, por acá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos allá. 787 primero, ¿verdad? Sí. 787 primero. 787. Llamada loca por 1,000 dólares. Recuerden que marca y sale un known color. O sale número desconocido. Recuerden eso. El 787. Se va. Está sonando. Está sonando. Vamos. Hello. Buenas noches. Sí. ¿Se sabe la clave? Hello. Soy Alex DJ. ¿Se sabe la clave? ¿Señora? 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 No sé cuál es la clave. ¿Qué tal? Hello. Sí. ¿Se sabe la clave? ¿Qué dijo ahora mismo? Es que estamos aquí en el break room trabajando y no la escuché. Perdió 1,000 dólares. Gracias, mi amiga. Pero tengo el 939. Tengo el 939. Dios mío. Adolfo, me contestó. Es que está trabajando. Acuérdate que estamos llamando así de una llamada loca. Pero mira la cosa. Que la persona que se gane el dinero tiene que ver el programa de la única manera. Porque si no, no se va a saber la clave. O sea, que es para alguien que es fan del programa. Y que esté pendiente en el momento. Y que esté pendiente. Muy bien. Vamos con el 939. 939. Diantre, esa me contestó. Ay, 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 ay. Lo único que me tiene que decirle es Puerto Rico gana. Dale. Ahora es 939, ¿verdad? Ok, dale. 939. Vamos a marcarlo ahora. Diantre, casi, casi. Se van esos 1,000 dólares. Pendiente los 939. Solamente Puerto Rico gana. Más nada. Se van ahora. 939. Pendiente todos los 939. Que ahora Alex está marcando. Dale. Se van ahora. Se fue. ¿Qué es el número de trabajador? ¡No! Sí. Yo los marco al revés. De ahí mismo. Ok. Con el 9. Estoy loco como regaló mil pesos. Voy a hacer el mismo número, pero al revés. Pero con el 787 ahora. Con el 787. Dale, dale, dale. Se escucha bien. Se escucha bien. Vamos ya. Se van. Se van. Mira, acá el público está dando el número para que la llamen. A ellos. Te quieren salir a bailar. Baila si puedes hoy. No se lo pueden perder. 20,000 dólares. Wow. Yo mismito. ¿Así se baila? Sí. Ah, ¿por qué? Sí. Por eso digo. Así se baila. Se fue. Por eso no soy animador. Se fue. Ahí está. Vamos a ver. Mil dólares. Se fue. No, no se escucha, Alex. Vamos de nuevo. 787. Espérate. Son mil. Puerto Rico gane ya. 787. Wow, qué tensión. Me imagino la cara del productor. Está molesto. Me imagino la gente ahí pendiente de ese teléfono. Vamos a ver. Está marcando Alex. Se fue. Se fue. Ahora sí. Me contestó a las muchachas ahorita, mano. Y ahora. Y la de ahora. O el de ahora. Vamos a ver. ¿Se escucha? Hello. El número que has dialed no ha sido. El 939, el último. Dale, vamos, vamos, rápido, rápido. El 939. Una última oportunidad. Señor. Qué felicidades, productor. Una última oportunidad. Alex, yo creo que todos terminamos en la oficina regalos. Se fue. Se fue. Ahora sí. No es. Se fue. Se fue. Vamos. El número que has dialed no ha sido reconocido. Tenía ganas de regalarle algo aquí. Tenía ganas de regalar mil pesos, Adolfo. Si querés, si querés, si querés, vamos a la planta. Y veo si me aprueban otra llamada loca. Vamos por una planta eléctrica. Vamos por una planta eléctrica. JD, quiero regalar la planta eléctrica. Pues que venga. Yo tengo nuestra buena gente de tuplantapr.com, JD. Así mismito es. Ahí está, tuplantapr.com. Puedes entrar a tuplantapr.com y adquirir tu inverter con iPower, que aquí está la garantía en Puerto Rico. No tienes que ir fuera de Puerto Rico. Hay 20 números y que se vaya a la planta en tuplantapr.com. Bueno, Jantre, quiero cerrar esto con regalando aquí la planta. Tengo de la 1 a la 20. Hay una, JD, que tiene el logo de tuplantapr.com. Así mismo es. Mire, no se quede sin planta, que se está yendo la luz y se va a seguir yendo. Muchos apagones. Muchos apagones. Entra ahora mismo tuplantapr.com y se la llevan hasta su casa gratis, mano. Así mismito es. Desde el esencial hasta prender la casa completa. Tuplantapr.com. Ok, tengo 20 cajas. De la 1 a la 20 hay una que tiene el logo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene, vamos arriba. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos allá. Ahí están entrando las llamadas. Hello, buenas noches. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, ahí está. ¿Dónde estamos? Mi amor, ¿de dónde tú eres? De la JAS. ¿Dónde? La JAS. La JAS. ¿Y su nombre? Olga, Irizarry. Olga. Olga. Ajá. Olga, ¿con qué estás en tu casa? Solita. Solita. Olga, ¿se está yendo la luz para allá, para la JAS? A veces se nos va. Sí. Sí. Olga. De la 1. Mira. Olga. Ajá. Mira. Escúchame. Quique, sígueme. De la 1. Ey, 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 ale. Ey, ey, ale. Ale. Ey, ey, ey. A la 20. Ah, espérate. El 13. ¿El qué? La 13. Tienes ahora desde la 13 a la 20. Gracias a Dios. Sí. Ok, de la 13 a la 20. Tienes desde la 13. No. Ey, ey, ey. Hasta la 20. Ey. Tu planta PR.com, tu planta PR.com. Tu planta PR.com. Jaddy, dale más veces, dale más veces. Tu planta, tu planta PR.com. Mi amiga de la Aja, tienes de la 18 a la 20. Ay, Dios mío. La 19. No, que la 19 no es. Tu planta PR.com. Tienes dos opciones ahora, la 18 o la 20 por la planta. ¿Cuál es? Que la garantía en Puerto Rico. La 20. La 20. No me digas, Ale, no me digas. Tu planta PR.com. La 20 a la 1. La 20 a la 2. Tu planta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Míralo ahí! ¡No enganche! ¡Se llevó la planta sola! De tu planta PR.com. Muchos premios.